Muy buena gente, una de las protecciones más importantes que hay en el mundo de las artes marciales son los protectores bucales o protectores dentales, pero si no se ajustan a la forma de nuestra boca son totalmente inútiles, así que hoy me voy a dedicar a explicarte cómo tienes que hacer para ajustar y moldear un bucal perfectamente para que se ajuste a la forma de tus dientes. Muy bien, pues el protector bucal es una de las piezas más importantes, de hecho no deberíamos de escatimar gastos en él y cuando está bien ajustado, se trata de una pieza muy práctica, yo en este caso tengo aquí mi protector bucal que utilizo habitualmente y cuando está correctamente ajustado pues podemos... Me lo voy a quitar para hablar, introducirlo en la boca, no molesta demasiado, no se cae, podemos beber agua con él sin ningún problema, pero muy habitualmente me pasa de que llega gente nueva al gimnasio que está empezando a entrenar con nosotros y o bien viene directamente a preguntarme oye, no sé cómo tengo que hacer para que se me amolde el bucal a la boca o lo que es todavía más gracioso es que vea al típico, digamos, no quiero decir novato, pero novato de turno que después de una sesión de entrenamiento de combate llega con el bucal sin ajustar y se queja de que el bucal no se le ajusta, no le va bien y es curioso que no se ha parado a mirar las instrucciones que dice hay que hervirlo. Así que bueno, hoy voy a explicar cómo va, dependiendo de la marca y modelo puede variar un poco, siempre tenéis que leer las instrucciones, yo voy a utilizar este ejemplo y espero que lo veáis conmigo y sigáis los pasos con el puesto. Primero de todo, pues lo que tenemos es que calentar agua y esperar que llegue. Bien, pues ahora que ya lo tenemos hirviendo simplemente apagamos el fuego, lo apartamos, dejamos que pare el hervor y después simplemente echamos dentro el bucal y lo que hacemos es esperar el tiempo que nos indiquen las instrucciones. En el caso de este bucal mío que tengo aquí que he comprado, pues son 90 segundos, en algunos bucales más buenos que son de gel, el tiempo suele ser de dos minutos, dos minutos y medio. En este caso es un minuto y medio y una vez que pase ese minuto y medio, pues seguiremos con el vídeo. Bien, pues una vez que ha pasado ese tiempo, lo sacamos con una espátula o una espumadera, lo pasamos rápidamente por agua fría para no quemarnos la boca y simplemente lo tenemos que introducir y morderlo con fuerza apretando hacia los dientes. Debemos esperar más o menos unos 20 segundos, 30 segundos, mordiendo el bucal en nuestra boca y después simplemente lo volvemos a echar en el agua fría y lo dejamos ahí otro par de minutos más, incluso podéis meterlo en la nevera y dejarlo ahí toda la noche y nada, ya lo tendríamos listo, después volveríamos a comprobar en la boca que se encaja bien, si no encaja bien habría que repetir todo el proceso, no hay que tener ningún miedo, se puede hacer varias veces y nada, ya estaría listo. Espero que os haya gustado, si te ha resultado útil, compártelo. Si quieres comprar un bucal, pues intentaré buscar un enlace de los dos que tengo yo aquí y dejártelo en la descripción, uno más económico y otro de más calidad. Y nos vemos en la próxima.